Rosado Mateo dijo que se trató de una información distorsionada por algunos medios de comunicación que relacionaron la muerte de Adalberto Pichardo, alias Otto, con la denuncia que presentamos a continuación y que hiciera el oxiso días antes de su muerte sobre alegadas acciones de narcotráfico que estaban ocurriendo en Sosúa, Puerto Plata. Y si no, también de la hora de enterar, la cagaban con todo escopeta, una pistola y un revólver. Ha habido una distorsión muy lamentable por parte de algunos comunicadores que difundieron la especie de que esto se había tratado de un hecho como consecuencia de un ajuste por una información. Dijo que él mismo asumió la investigación en la que pudo determinar que Otto murió en medio de una riña con trasformo pasional que se produjo entre un hijo suyo y otro joven. Tuvo un incidente de naturaleza personal por un arma de fuego. En otra información, la DNCD anunció el desmantelamiento de una banda en el ensancho Sama dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico. A esta banda le fueron incautados unos 3 millones de dólares, 2.5 de ellos en Estados Unidos. Esta banda operaba a través de una casa de préstamos ubicada en el ensancho Sama, desde aquí desde el país, y hacía sus conexiones con Estados Unidos, Colombia y Venezuela. En esta acción fueron apresados los nombrados Bernardino Antonio Estrella, alias Tony, su esposa la cubana Bárbara Suárez, y Ulises Montes Robles. Tony fue deportado en el año 94-96 por conspiración para traficar drogas desde Estados Unidos. Y en el caso de Montas, Ulises Montas, también tiene antecedentes por drogas. A los imputados también les ocuparon apartamentos, villas y vehículos de lujo, cuyo valor supera los 10 millones de pesos. Ángela Sánchez, Informativos de Lantillas.